Con mujeres, el italiano estaba jugando Valorant y me presenté un equipo con puras mujeres Y me empezaron a insultar todas y yo, eh Bueno Y también me empezaron a gritar, no sé por qué, de nada me hicieron machista y yo Eh Tengo sin entender qué pasó ese día Ah, fue Kungla Ah, puta madre Se quedó Che, eh, puedes poner el Tienes el coso, ¿no? El que? El ítem, el ítem de JG, ¿no? Ah, sí, sí Lo compré sin pensarlo, no tengo que mentir Bien Espera, que te doy luz Espera, espera, espera Adiós No, el otro está chido porque es azul Voy, eso me pasó en la mañana, literal, lo del Orn Pero el poro se me cayó en vez de un landscape Haz un huevo, pero solo come un poro A mí lo que me pasó es que se rompió la olla Y se cayó todo así A mí, mi gata me comió medio desayuno hoy, de la mañana Y luego dices que por qué te enfermas, por qué te dio el coronavirus ¿Qué tiene que ver? Es que bien te diste, güey, ya lo estaba poniendo en el... ¿Cómo se llama? En el plato, y cuando lo estaba poniendo se rompe donde se agarra Y dije, no, valió mal No, tenemos un malfight enfrente, tú Donde sea pel, cabrón, morimos Varias veces No, no, tú pobre de mí Sí Vas a aguantar un chingo Yo sí, pero... No es el que se va a morir Eh, sí, pero bueno No pasa nada Me voy a hacer capa de fuego solar, eh Yo también Es que realmente no se quisieron Pero es que no la nerfearon La nerfearon en tanqueo, güey Pero si no, no se la hacen por tanqueo Se la hacen por el puto daño que tiene O sea, no saben balancear cosas, güey Y estamos en la... Estamos en la... A ver, está bien porque hay tanques que la única forma de hacer daño es en base a la capa, ¿sabes? No, es que lo que tiene más rota es la capa Te hubieras nerfeado la capa Che, el es real... El es real este está haciendo daño de verdad No es como los otros que lo hacen de mentira ¿Por qué? No, luego si te metes así, pues... Ah, bueno, bueno, bueno Que no había visto al... Adiós No había visto al Nasus Yo empecé todo... Todo con los huevos de frente Y gankeó por atrás el Nasus ¿Viste? Gankeó Güey, literal gankeó en frente tuyo Gankeó por aquí No, no, no Gankeé por aquí ¿Y cómo no lo vi? Yo lo... Bueno, yo lo vi ahí, no sé No, o no sé Es que me esté pegando la... La ceguera, ¿sabes? Luego lo ves en el directo Si te... ¡Eres real! ¡Acaba! ¡Tenía a curar! ¡Tenía a curar! ¿Sabes qué? No sé por qué dices Tenía a curar En énfasis en curar Y ya te habías muerto, ¿sabes? Sí, por eso No, me hubiese salvado Que me mató un básico de Lucian Debajo de torreta No, güey Me duele La indiferencia La dura indiferencia Te vas a morir Voy Subo Subo Diana No, no muero No muero yo Tengo todavía Tengo el... Lo estoy subiendo Si me quiere pelear Le gano Va Diana Lo matan O ayudo a pushar a la Diana Yo tengo más daño Yo tengo más daño Que el Nasus Más que nada Porque yo tengo esta madre Y encima estamos Minuto 4 Pero por lo que me quiera decir Eh... Me acabo de llevar Media placa Para que me haga daño Y tengo que ayudar al... Al Saiyan Vale ¡Ah! ¿Pusieron un guarda aquí, eh? Estoy en tablo ¿No sabías, no? Eh... Te aviso Pero... Tienes que ir yendo para Drake Lo hizo Sí, ya sé Me voy a morir Tranquilo Ah, vale Porque el Saiyan no me ayudó Con la vida que tenía Eso, Saiyan Eso, crack Espero que no me... Pingue como... Idiota Creo que estoy en Drake ¿De dónde te llevaste la placa, tú? Media... De media... ¿Dónde va? ¿A dónde va? Pero si no tiene placa, no sé Estoy trolleando ¿Pero cuál placa? Si tiene todavía la 5 Esta, le pegué media placa La Diana no le hizo daño a esa El que le hizo daño fui yo Ah... Pues tenías la runa, ¿no? Sí Voy a ayudarte, ¿vale? ¿Puedes ayudarla? Sí, desde aquí estoy Te tenía que haber esperado Bien ¿Diviaste? Es... Es muy bueno saberse el daño del Saiyan El Saiyan de... De Lord Sí Es que hace mucho daño al principio del juego El Lord Me encanta, pero... Me encantaría... Que, eh... El... Te movieran, pero... El es real, ¿no? Si yo hice toda la... Toda la jugada y el tipo... Ni nada Estoy diciendo que... Estoy diciendo que el es real A ti no... No te estoy reclamando nada Tú te estás moviendo Encima te mueves de más Que no... A veces te condena alguna parte Chicos, estoy aquí en medio dándolo todo, ¿eh? Chicos, estoy aquí en medio dándolo todo Chicos, la puta madre ¿Qué hago aquí? Yo dije que iba a entrar Pues vete, vete, ya, vete Olvida que existo, que te necesito Y pega la vuelta Cabrón Es que ya no nos habíamos ido No sé ¿Por qué, mierda? ¿Y tú cómo te moriste si ya te habías ido? Tenía que defender a la Diana X, X, X Tentación tiene un hijo ¿Y quién es esa? Hola, Oscar Al... Alba... Alba... Alba es Pues tenemos dos problemas Ese don regaló mi línea ¿Qué tienes que ver tú ahí? Che, y si nos llevamos una placa, ¿es real? Ayuda ¿Quién es Oscar? ¿Quién es Oscar? ¿Pero no está? Ah... Ahí está Una placa me llevé Y el es real vaqueando, ¿sabes? O sea, tiene... Está en las us aquí, ¿eh? ¿Tiene otra plataforma? O como... ¿O a qué se refiere? No sé quién es No sé de quién está hablando Pues el único El único men que no soy yo Dentro stream No, sí No sé Ah, lo dice porque me parezco A alguien o como Porque no es Me parece que no es la primera vez que me dicen Algo por el estilo, ¿sabes? Subo No, estoy muy lejos Pero que sepas que va Lucian Es nivel 4 este men Sube Lucian Necesito nivel Van Lucian y Nasus Y Nasus Me encanta como la botlane no se murió Es que Estábamos demasiado pujados Si le pega lo mata No lo mata No creo que le haya pegado siquiera Pero bueno Me encanta como Literal Hay tres Tanques En Adelante Y el Zion va a ir Zion Este Daño ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, no Lleva glaciar y todo No va a hacer nada Que casi le va a meter un montón a las torretas Pero no va a durar nada Pero pégale a la torreta para algo hice eso Pero es real Le falta Le falta un golpecito de horno Le falta calle Me he bajado tres Tres placas Bueno, dos y media Y este tipo no reacciona Voy para allá Lo único que falta es que el Malphite le va a pegar una ulteada al cabrón este Me flipas El Zion se ataque, creo que se va a morir Varias veces Voy a poner un guardia en Drake Sí, por favor ¿Estás guardiado? Necesitas ayudar mucho a la... Bueno, va bien Porque creo que va a ser todo el daño mágico que tengamos ¡Que lo reventó! La Poppy lo tocó dos segundos al Zion y casi explota, güey Te estoy diciendo que el Zion va a perder como vaya daño, ¿sabes? Y la otra vez acá están ¿Por qué? ¿Qué haces tú? La Poppy no hace nada Voy para allá, voy para allá Tan Asus Pero entra, entra Tienes la ulti todo, hijo No, pero si se la pegas a quien no es Ah, lo encante Antes de que me llegara otra vez Hay en Asus Tú viste a lo que se fue el Nasus Yo lo dejé así Yo estuve ahí Vamos gestionando a Drake Ya tengo resistencia El Erfus no se mueve para nada Y ellos sí Literal Es una muy buena excusa Esto lo que se está haciendo es para Trinity, ¿no? No, no, no Es para Trinity Sí, es para Trinity ¿La Trinity ahora no se hace como con una flecha? No, es para el otro Es para el bastón divino El cerrador divino Y de hecho lo está haciendo bien ¡Puta madre! ¿Cómo rotan, güey? No tengo No puedo entrar La Diana no está Ahí va la Diana ¿Tienes ulti? No No No, es que peale esto rápido Pero es real No Ok, mira Esa es la decisión No, es que pegue ¿Todo bien, Orn? Tire la ulti de mi vida ¿Tú sabes qué? Tire la ulti aquí Y por el ping se tiró aquí Y fusionó Lo que me está diciendo es que te acaba de salvar un error, ¿no? Me acaba de salvar el LOL Por eso mismo Y esto que tú tienes para decidir dónde cae No, es que presioné sobre el arbusto y lo tiró atrás Ah, ya, ya, ya ¿Entiende? Mucho ping Bien Ah, por cierto Mi leona ya evolucionó Dicho evolucionó Puta madre, wey Ya se me quitó otra vez lo de los FPS ¿Cuál era el comando? ¿Qué comando? Para que te muestre el ping que tienes y los FPS La G, ¿no? No No Había una letra ¿Eh? ¡Oh, se hace con esto! ¡Se hace con la H! ¡Ay, wey! No, no, no No sabía que podía hacer eso Yo no sabía que podía hacer eso Va, 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 va ¿Qué, qué? ¿Pero qué hiciste, no, vi? De marcar que había un... Bueno Ah, eso El de esperar a este ping Eh, sí Que hay un bug que están viendo Yo lo tengo en la foto Eh, ¿se hace megasulmaná? Ah Pues Pregúntale al Xion Si quiere hacer un heraldo O... O está en plan de chill En el mundo Bueno Ahora el es real Si roto, ¿ves? Pues... Me preocupa que el de Onan No se puede hacer... Que no puede hacer Creo que con esto Ya me completo la... La capa Y vaqueo Porque se me fue el maná No, no, no No, es... No, sigue le pegando No, creo que el tutorial De cómo poner los OPS Porque se volvieron a quitar Puta madre Voy a vender esto La M, la N, la P La Rona Acá 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 Lo de los FPS No era la P No P en la tienda La O esto No sé, güey La Z No La B tampoco Ni idea. Bueno, voy a... varón. Eh, ya tengo para comprar el item, ¿verdad? No, Sion. Ah, bueno, por ahí le gana, eh. Arkhan. Eres el JG, despierta. Antes de que el Nasu se farme eso, ¿ves? ¿O está ahí? Aquí. No vino. Pues ahí no está. ¿Dónde está? Que malunteado. Corre, gordito, corre. Corre, gordito. Ulti, gordito. Ulti, gordito. Beso, gordi. No, mendiga, morra. Bien, gordito. Al varón, al grado, gordito. Ahí está, ya, ya, ya. Era control más F. Ya, ya puedo dejar de ver el video. Nice. Uy, se nos muere el tanque, gordito. Pero si, pero si el tanque soy yo, y tú. Ah, vale. Sí, el tanque. La mato, gordito. Era obvio, era obvio. Sion tiene buen daño. Y luego cuando le mete las pelotas, eso daño. ¿Lo tiras a medio? No sé. Ya veré. Vamos, vamos, Drake. Hazlo por seguro, que yo me llevo el edad. Orn? Orn. Oye, acabo peleándome con el cannery, por ejemplo. Pues... Debe cerrárselo. O sea, no es el asustador. Creo que no podemos. No, no, ya no. Ahí voy. Ya voy, ya voy, ya voy. No, aquí siento que vamos a morir. ¡Ulti! No tengo un maná. ¡Ah! Vale, tú sigue dándole. ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! Aquí, pendejos. Ponte aquí, ponte aquí, ponte aquí. Porque me vienen por ahí. Ponte aquí, ponte aquí. Para que me des vision ahí. No, no hay nadie por ahí. Tú sigue, tú sigue, tú sigue, tú sigue. Bien, corre. ¡Oh, llama de plata! ¡Oh, va tu aluces celulares! Vale, ya tengo para la capa. Vale. Es que realmente no tengo nada. Siempre hay que spamear el canal. ¿Tienes el heraldo? Sí, todavía. No, no lo voy a tirar. ¿Cuánto le queda? 123 segundos. Tiene el tiempo que voy a... 123. Dos minutos. Al minuto 22 se te acaba. Voy haciendo mi trabajo, ¿vale? Como buen nivel 8 que soy. Su puta. ¿Stremear? No, poner wards. Hola, será. ¿Todo bien será? Hola. Me encanta que el Ezreal tiene más wards que tú. Porque yo no he puesto wards. Mira, ahí tienes. No, erio. Por eso, vea. Estamos perdidos. Por cierto, ¿viste cómo me evolucionó la leona? No, a ver. Mira. Tío, ahora tiene coronita. Le brillan hasta los huevos. Ah, ¿sí evoluciona? ¿Por qué evoluciona? Cuando tiran la ulti por primera vez, evoluciona. Ah, no. Ni me... Ni sabía. Está Lulu aquí. Hola, Lulu. Lulu. Vamos, Lulu. ¿Hay una Lulu? Sion, pégale, Sion. Picho el pedo. No, no se hace daño. No, no. Ya no tengo tiempo, voy a tirar. Pues tíralo, están todos entretenidos acá abajo. Se olvidaron de ti. Voy a ayudarte, ¿vale? Nadie fue. Bueno. Acabo de poner tus guards ahí. Oh, Dios. Tengo que hacerme la de esta puta. Tengo flash, ¿eh? Tengo tiempo, el final tiempo. Yo estoy al alante. Estoy bien. Vale. ¿Quién se murió? Yo. ¿Cómo? Porque yo estaba bien jodido. Voy a ayudar al real. Me metió el Ignace. El Ignace. Ah, lol. Me cae cuenta de que esto es todo así. Ahora voy a ayudar al Sion. La de top se cae sola. Ahora voy a ayudar. El rol va a ser hoste. Va a 2-0. Shhh. No se lo digas. No se lo diga. No se lo diga. No, macho, prefiero mil veces el Sion fuerte, macho. Ah, ¿el F o el tanque? El tanque. ¿No había algo aquí que daba velocidad de ataque? ¿Velocidad de ataque? Es que estoy buscando un ítem. Creo que era este. O en las botas. Estoy buscando algo. Uy, su puta madre. ¿Quién? Pues, dime. Espera, espera. Déjame pensar. Es que tiene que haber algún ítem que siga dando vida, velocidad de ataque y daño. Pero ya no hay. Si, antes no había ninguno. ¿Cómo que no? ¿Y la Trinity qué? Pero la Trinity no es... Alma te la Trinity si quieres. No puedo. Es mítico. Me voy a hacer... Una Guinso. Leona con Guinso. Voy, 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 voy. Voy, voy, voy. ¡Guau! Se pido de morir el... Lucian por pegarme la ulti. Acabamos. No mames, el mapa ya no quiere hacerme pelijo, pues está jugando super mal el tu y el malo face ¿Cómo? Pide demasiado el luce Estuvo linda Vale, y ahora ¿Por qué le borraste el mensaje? No, era el otro que decía X-Tentación ¿Y si lo busco en YouTube eso de X-Tentación? No lo busques ¿Es porno? Sí Justamente es así Mira, qué interesante Bueno, Arkham, ¿qué hacemos? Yo, si me esperas un ratito, voy a comprarme otra... ¡Gracias! ¡Gracias!